¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy estamos aquí de vuelta con un juego que realmente se llama Pedazos de la Regraça Que como lo estoy pronunciando saben que es como un medio juego portugués e inglés Porque me dan la opción solo de portugués e inglés Como están viendo aquí la intro, parece que puede llegar a ser un juego interesante De que está realmente curioso, que yo por eso quise jugarlo Porque me parecía un juego que, oye, en principio, pues, como están viendo aquí Es un juego que tampoco requiere mucho gráfico Como están viendo, es un juego que tengo unos graficazos, uff, abismal Pero que sí, que puede llegar a estar entretenido Pero bueno, en definitiva, como están viendo la intro Parece que puede llegar a ser un juego interesante Como les había comentado Que se ve que él se levanta de una habitación y tal Que yo al principio cuando lo vi a esta intro Digo, pues mira el juego Me va a llegar a molar y tal Que puede que llegue a estar interesante, ¿no? Pero bueno, en conclusión, pues yo lo jugué un poco Porque después, más adelante verán Que hay una cosa que realmente me tira un poco para atrás Y me pone un poco en los nervios Porque es un juego que yo creo que es basado Un poco en el miedo, ¿no? Es un poco así De suspense Que te mantiene en vilo y tal Lo que pasa es que hay cosas que realmente Decía, joder Que el juego tenga esto y tal Pero como ven Al principio de la intro Era una intro que dices, coño, va a estar interesante Después te aparece esto aquí Que dices tú ¿Dónde coño estoy metido? ¿Dónde cojones estoy? Y el tema es eso tal Pues estoy en como una especie de bosque O no Esto era un cementerio, perdón Estoy como en una especie de cementerio Claro, lo verán Donde hay un montón de De esquelas ahí puestas y tal Ves gráficamente en un juego que sea tal Pero bueno Que sumamente sea interesante y tal La historia Pero es que El tema de yo andar con un poco Como una puta linterna Que solo veo lo que enfoca la linterna Porque a los agarradores se ve totalmente Oscuro Me pone un poco de los nervios Porque no tengo campo visual Bastante amplio Para yo poder desenvolverme Entonces tengo que estar mirando Para un lado Para un lado Para otro y tal Este tema de la linterna Habrá gente que sí Que le molara el juego y tal Pero ya les digo El juego yo creo que Totalmente basado En un juego Portugués Portugués Porque este juego es medio portugués Y tal aquí Una cosa no Pero aprender inglés Hablar portugués Aquí estuvo bastante bien Porque Fue una cosa interesante Como ven aquí Me encontré esto de repente Digo Un hombre muerto Que está de pie Y resulta que puedo hablar Con la nota de este Que está muerto Porque es que encima Como ustedes lo verán Es un puto zombie Casi más muerto Y el tío me empieza a hablar El tío no está en inglés Sí, los otros no están en inglés Pero el tío me comentó Y hablar en portugués Hablar portugués Hermoso Y tal Como que Tengo que buscarle Una especie de antídoto Que es una planta Que esa planta se Hace una combinación Con el agua Y tal Y tengo que buscársela Para el poder Darme alguna pista Y poder Seguir adelante Básicamente es eso Tengo que buscar una planta Que ahora la buscaremos Que es como una especie De planta verde Así Un poco pequeña Y tal Que fui a buscar una Como ya Se ve más adelante Ves aquí está la receta Se ve que se combina con agua Y después queda como una mezcla Así media verloza Esta planta ahí Como la que ven allí Y realmente pues Es eso Sabes que Precisamente Es la planta esa Que tuve que buscarla Que no es una planta fácil de buscar Porque ya me dirás tú Con la linterna Y todo eso Tengo que estar dando tumbos Para todos lados Aquí cogí pues eso Batería Todo lo que había En esta mesa Un par de cosas Lo 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 raro De todo esto Es que no pude llegar A coger el hacha Que para mí Hubiese sido realmente importante Porque si Por si este hombre Que está aquí detrás Me la día Pero bueno No pude hacerlo Tuve que hacer un guardado ahí Que Está bien Hacer el guardado ahí Entre comillas Pero bueno Nunca está de más Nada Después de ahí Salí a buscar La dichosa planta Para el hombre Porque es Para ser el antídoto ese Para poder Él tomárselo Y que Realmente Me pueda llegar A dar una pista ¿Ves como ahí Estuve Me dieron como Sabes Me hicieron una herida Y ahí está El tipo de planta ¿Ves que esta planta? Ahí está Realmente la planta Que necesitamos Pero no podemos Cogerla Porque está Ese tipo de planta Como venenosa Y no puedo Ni coger una pala Ni nada Para darle un par de hostias Y quitarlo de ahí Del medio Y nada Al final yo creo que Esa planta No pude llegar A coger esa Precisamente Porque estaba Esa planta negra Ahí tocándome Un poco los cojones Fui a ver Apagando la luz A ver si se podía En plan Si no me veía Pero Da igual Me pica igual Al final Pues Quede todo herido Ahí Digo pues Nada Mandó a tomar Por culo Esa planta Y voy a buscar Otra A ver Si Si puedo Llegar A coger Otra Fui en busca De otra Porque esa Precisamente No podía Cogerla Porque estaba Esa mierda De planta Flor Negra Que no pude Hacer nada Y encima Lo que me hizo Fue más daño Pero bueno Pero bueno Ustedes en conclusión Quieren saber Básicamente De que va el juego Porque Como comprenderán Están viendo Lo que yo mismo He jugado Hace un momento Y Como ven Pues Es una cosa Que no No tiene Más ciencia Sino que tengo que Buscar cosas Que realmente Puede ser interesante Pero Es que me pasó Una pasada Como Otro juego Que jugué En el anterior Video que subí Que era de humoso Pero Esto fue También Prácticamente Igual Digo Joder Si no sé Si que me estoy Bajando De mierda O que No sé Jugarlos Realmente Pero bueno Como en conclusión Y en definitiva Que lo que quería Explicarles Sobre este juego Porque Realmente De que va Cuál es Su Su Ciencia Su explicación De que va El juego Su biología Y todo eso Pues parece ser Porque No lo había leído Hasta el momento Si no Como lo había descargado El juego Y Quería llegar a jugarlo Como ven Aquí he encontrado La planta Y no hay ninguna Flor alrededor Que me esté Interviniendo Para no poder llegar A cogerla En este caso Si pude cogerla Creo que Entraré ahora En el inventario Y la podré combinar Me da para dos Para dos Batidos De esos dos Antídotos Lo que hice fue Yo Tomarme uno Porque como estaba Hecho polvo Pues me tomé uno Y así Ya me recuperé Y el otro Se lo dejé Al nota Que lo verán Ahora enseguida Después En definitiva El juego Va basado En un cementerio Lleno de criaturas Hostiles Que efectivamente Es un No se falta Que me lo diga Es un tío Prácticamente muerto Porque Ya ves tú Que yo estoy hablando Como un muerto Que no me fío Ni un pelo Pero bueno Y después Una iglesia Que no te salvará Rompecabezas Complejo Parece ser Que es algo De rompecabezas Totalmente complejo El regreso A la escuela Donde comenzó todo Se ve que Es como una pequeña escuela Hay una chica inteligente Pero frágil Con una sed de venganza Hay una chica Que tiene una sed de venganza En este juego Que De momento Yo no llegué A conseguirla Vale Pero bueno Como vemos Ya vamos A darle el antídoto Al tipo este Que después Nos va a ayudar Supuestamente El tío nos da las gracias Y todo lo tipo Y tal Y nos ayuda Y resulta Que nos manda A que Buscáramos Un amigo Que supuestamente Era bueno Que es bueno Y tal Y que se ha metido Como un subterráneo Y tal Y que fuéramos A dar con él Él nos abre Una puerta De 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 una verja Que está totalmente cerrada Y se ve que Él tiene la llave En este caso Ahora tengo poca batería Que ahora la recargaré Un poco más adelante Cuando me El tipo me abra La verja Y me cuente una historia Y una milonga De que tiene un amigo Que tal Y que Si le hago el favor De ir a buscárselo Y tal Y digo Vale Ok De acuerdo Y él Me aconsejó De que era bueno Y no sé qué Y ya verá más adelante Lo que me sucede Al margen de todo esto Como le iba comentando En la historia Dice Que se puede aliviar Los recuerdos de Ale En su intento De escapar De un enemigo Que volvió Aún más fuerte ¿Es otro sueño O la verdad desnuda? Esa es una pequeña pregunta Dice Hace dos semanas Ale se reunió con Sara Un científico En el laboratorio De la olvida Que trabaja En un programa De recuperación De la memoria Sabiendo que Ale No se acordó De su propio pasado Se le anima A ser un sujeto De prueba Para un software Que reconstruye recuerdos Es decir Recreando escenarios A través de los sueños Dice que todo parecía Perfecto Durante la primera prueba Sin embargo Su cerebro trata De protegerse A sí mismo Mediante la creación De una defensa Que caza a Ale En sus sueños Bah Una cosa Totalmente bárbara Dice que después De que el escapa De esa criatura Ale termina En su antigua escuela Donde estudió De niño Dice Una chica Que fue Intimidado Por Ale Y sus amigos Se presentan Y trata de matarlo En todas las formas Posibles Dice Una vez Ale se encuentra Otra manera De escapar Pero hacia donde Es decir Ale llega Está todo el rato Escapando De esta chica Que tiene una sed De venganza Que yo por ejemplo Todavía no la he encontrado O no sé Si es que yo Ya estoy ya Escapando De todo ese tipo De cosas Como ven Aquí el hombre El misterioso Hombre muerto Este que Que me abrió La puerta Aquí la verjan Ve como ahora Aparece un hombre Aquí Yo me la acerqué Porque bueno Este será el hombre Bueno porque claro Si ya tú es muerto Y te reciben De esta manera Pues ya tú dices Va Perfecto Entonces Todos serán buenos Si Me apoya Porque llego aquí Y voy Y digo Vale pues Vamos hasta allí Vamos a dar con ese hombre Que seguro que Es un poco poseído Y tal Pero requiere que Seguramente Me dará Un tipo de ayuda O algo Al respecto El tío viene ahí Buah 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 Y digo Dios Este hombre Nada No Como Me da dos al paso Yo corriendo Vamos a mover del tipo Porque este tipo Lo que hace Es que me va a mandar Y tal Y vamos a continuar A ver Que podemos hacer Ya no me está persiguiendo Y tal Y hasta el momento Todo bien Bueno vamos caminando Vamos tal Y creo que aquí Lo más próximo Cuando yo iba un poco Caminando y tal Que iba con la nube encendida Y me encuentro Otro tío Aquí Digo Que cojones Pues venga Vamos Y si vamos A huir Estamos huyendo Y tal Y decimos Guau Pero si Me están dando Dios Y no entendía Por donde me estaban dando Ya estaba todo Totalmente Hecho polvo Estaba allí El nota de frente Estaba otro allí Al otro lado Y digo Ahora donde escapo Estaba totalmente Rodeado Porque había Creo que Dos o tres Ya estaba así ahí Y claro Yo no sabía Ya ni Me dio un hachazo Y ya estaba Por culo Y que hice Digo Pues vale Digo Pues Donde lo habíamos dejado Se supone Pues no Resulta que Tuve que Otra vez Llegar Porque claro El guardado Lo hice ahí Y resulta que Pues No me sirvió de nada Porque claro Aparecía allí Y se guardó Cuando Lo había guardado La primera vez Y tal Antes de haber cogido La planta Y todo eso Entonces Que pasa Pues nada No seguiré adelante Porque es que Encima El rollo de la linterna Me pone un poco tenso Por lo que les había comentado Antes De que no tengo campo visual Y digo Bueno Pues a tomar por culo Pues quise llegar A intentarlo Y tal A seguir adelante Buscando la planta Y tal Pero me pegué Mil vueltas Para buscar la planta Así que digo Nada Toma por culo Me desespero Porque El tema de la luz Con la linterna Que solo ve Lo que estoy enfocando Y no sabe Lo que está A mi alrededor Me pone un poco tenso Y Y realmente lo dejé Pero puede llegar A ser un juego Interesante Porque puede llegar A que sea Un juego Que no esté mal Y que se pueda llegar A jugar Como yo lo he jugado Pero claro Ese tema Un poco Me llega a desesperar Aunque Hombre No está mal Se ve que Es un juego Que se puede llegar A explorar Varias cosas Y que Puede llegar A ser Sumamente interesante Yo nada más Le dejé Esta Esta pequeña Conclusión Y resumen Del juego Básicamente Lo que me pareció A mi Y quería llegar A compartirlo Con ustedes Y espero Que les haya servido De algo Esta Esta ayuda Que les he dado Y que les he llegado A aportar Y nada Espero Que les haya servido De algo Y que Sepan Más o menos De que va al juego Y que gráficamente Tampoco pide mucho Y Y nada Youtubers por el mundo Como ustedes Se despide PJTL011 Y nos vemos En un próximo juego Que estaré subiendo Próximamente Así que nada Me despido Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Bueno Youtuberos Dejamos este video Por hoy Hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse A mi canal PJTL01 Hasta la próxima Hasta la próxima